¿Cómo están amigos de BroDBG? Aquí Asher desde la ciudad de Nueva York porque Nintendo nos invitó a un evento en el que pudimos jugar por primera vez Pikmin 4. Para todos los que ya están familiarizados con la serie de Pikmin, en esta secuela encontrarán la que pinta para ser la expedición más entrañable que hemos jugado hasta ahora. Y aunque el juego tiene un 4 en su título, permítanme decirles que esta entrega es perfecta para todos aquellos que quieran entrarle por primera vez a esta maravillosa serie. En Pikmin 4 tendrás que guiar a diminutas criaturas parecidas a las plantas en una gran misión en un planeta extraño. Con un poco de estrategia y el apoyo de estas fieles y curiosas criaturas, podrás sobrevivir los peligros que te enfrentarás a lo largo de esta épica aventura. Los Pikmin vienen en diferentes tipos y te serán de utilidad para diferentes propósitos. Por ejemplo, el fuego no será un problema para los rojos, los azules podrán ir bajo el agua y los amarillos pueden sobrevivir a la electricidad. Podrás enfrentarte a diferentes enemigos con la ventaja numérica de tu escuadrón de Pikmin y hasta podrás loconearlos para dirigir con precisión tus ataques. Además, al igual que cada entrega de la serie, nuevos tipos se unen a esta secuela. Los Pikmin de hielo pueden congelar enemigos y otros elementos del entorno. Algunos obstáculos tendrán que ser congelados antes de poder ser destruidos para así abrirse pasos. Al igual que en entregas anteriores, el Néctar permitirá a las florecitas de nuestros Pikmin crecer, permitiéndoles ser más rápidos. En el breve demo que jugamos durante el evento, pudimos conocer una de las áreas del juego y pudimos familiarizarnos con algunas de las nuevas características de esta secuela. Lo más increíble de esta nueva entrega es que además de los Pikmin, tendrás el apoyo de un fiel perro llamado Ochi que se une a tu escuadrón, el cual te podrá ayudar a despejar y destruir obstáculos a tu paso, además de que podrás montarlo con todo y los Pikmin que vayan contigo. Al tener a tu lado a Ochi, podrás utilizar su agudo olfato en la búsqueda de tripulantes perdidos, por lo que si en cualquier momento te sientes sin rumbo, tu perro podría guiarte hacia el camino correcto. Ochi también puede saltar, lo cual te permitirá llegar a lugares que sin él serían inaccesibles. Además de que si es necesario, Ochi podría ocuparse de otras tareas aún cuando no estés con él. Como buen perro, Ochi puede ser entrenado para diferentes habilidades como poder cargar más peso, cavar, sanar o inclusive hacer más daño a tus enemigos. Cada que Ochi aprende algo, podrás darle un hueso que aumenta su salud. Hoy más que nunca, tus Pikmin tendrán iniciativa a la hora de llevar cosas a sus cebollas correspondientes. Una de las nuevas características de estas cebollas es que ahora podrán cambiarse de posición en las mismas áreas, por lo que ya no tendrás que regresar al mismo punto de inicio durante el día si así lo decides. En las diferentes áreas del juego encontrarás algunas cuevas, en las que el tiempo transcurre a un sexto de la velocidad de cuando estás fuera de ellas. Antes de que el día termine, tendrás que recoger a tus Pikmin que estén regados por el mapa para no dejar ninguno varado ante los peligros de los depredadores nocturnos. Si en cualquier momento de tu día sientes que pudiste haber hecho algo mejor, podrás también rebobinar el tiempo e intentarlo de otra manera. Tu nave en la SS Shepard tendrá a diferentes miembros que te apoyarán durante la expedición y tendrás que buscarlos para así contar con los beneficios de una tripulación completa. Contrario a juegos anteriores de la serie donde solo había pocos compañeros, en Pikmin 4 te harás de una gran tripulación, lo cual te permitirá una mejor exploración en este planeta extraño. Podrás platicar con ellos y hasta aceptar misiones secundarias. Tendrás que recoger tesoros en las diferentes áreas del planeta para hacerte de Sparklium, el elemento misterioso que alimenta al SS Shepard. Este elemento también podrá ser transformado en equipo adicional para auxiliarse en tu expedición. También una nave más pequeña, la SS Beagle, podrá transformar el Sparklium en arcilla moldeable para diferentes propósitos como la construcción de puentes. Uno de los elementos que Shigeru Miyamoto, creador de la serie, considera más importantes es el arte de Dandori, lo cual básicamente significa la capacidad que tenemos de crear planes y estrategias para ser más eficientes. Este concepto aplica perfectamente para Pikmin, donde a lo largo de cada día tendrás que crear estrategias para lograr diferentes tareas en un tiempo determinado. Uno de los modos que pudimos probar durante esta sesión fue el divertidísimo Dandori Battle, en el que te puedes enfrentar en modo multiplayer a otros jugadores. Al igual que en juegos como Mario Kart, podrás hacer uso de las Mystery Capsules para afectar el desempeño de tu enemigo, desde un rayo hasta una bomba que te permite robarle a tu adversario su progreso durante la batalla. Aunque el multiplayer no es nuevo en la serie, considero que este modo hace aún más emocionantes y divertidas las batallas. En este primer contenido de Pikmin 4, quise darles una introducción a lo que podemos esperar de esta secuela. En el siguiente exploraré más a profundidad lo que nos encontraremos en otras áreas del juego, por lo que esperen más contenido muy pronto. Pero recuerden que si quieren saber más acerca de Pikmin 4, no busquen más, ya que todo está aquí en BroDBG. Phone Aloud. Phone Aloud. Phone Aloud. Phone Aloud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.